Y aquí está, gol, error y figura, el gol que tú elegiste, el gol de André Pierre Engeña, que mete este derechazo, imposible para Guarda Venga, haciendo una rotación extraordinaria en su 4, no es la muy buena, la verdad, Diosa, a veces quita la marca, sale hacia su derecha, no es la mía, no es la mía, no es la mía, fola, hace tuア Sou Siempre en contra nuestra. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.